¿Qué queréis? ¿Cuánto me pagáis? ¿Por qué estamos aquí? En primer lugar, disculpad la ausencia del equipo de gobierno. En primer lugar, que se calle aquel que no deja de hablar. En segundo lugar, que dejen quien le da la gana, porque el equipo de gobierno no nos hace falta para nada, porque no nos representan. Pero no me contestes a mí. Ah, es que tú no... ¿Quién me ha dado la consulta? Bueno, pues como me toca a mí, diré lo que me dé la gana, porque si digo que me sale de los cojones, se va a empezar a caber la gente. Entonces, que ya está bien de asesinatos, que si fuese en guardias civiles, ya se había armado la hostia, independientemente de quién los matase. Y no queremos que maten a nadie, pero tampoco a las mujeres ya está bien y ya está 5 minutos o media hora de su vida nada hasta que yo diga que no te corremos y ya está bueno, muchas gracias a todos y a todas y esperemos no tener preguntas normal para que no haya más violencia más gracias 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 gracias